Sobre proteger no es amor. Lo que tienes que hacer es desaparecer de la vida de mi hija. Si no te esfumas, soy capaz de matarte. Clemente lo entenderá cuando se quede solo. No quería dejarlo, Isabela, pero no tengo otra salida. Bienvenida al club de las hijas rebeldes. ¿Tú crees que me venga a buscar? No lo sé, a lo mejor. Niña amada mía. Lunes a viernes, 12.40 de la tarde y 8.50 de la noche. Solo por Telenovelas. Lunes a viernes, 12.40 de la tarde y 8.50 de la tarde.